Bueno, gente, temporada dos. Hola, venga, muchísimas gracias, chavalillo. Bueno, bien. Santi, escucha, tío, estaba pensando como hacer a Sofía con un acento más español, más así. ¿Qué piensas? ¿En serio? Quiero cruzar el charco. Santi, estoy con la mirada esa. Pero Sofía en la una es argentina, entonces como que por ahí es raro que en la dos de repente como... Pero de una, como prefieras, Santi. A tus órdenes, tío. Hola, pueblo. Hola, guapa. ¿Cómo estás, Nilda? ¿Qué tal, sano? No. Charo. Ah, Charo. Está bien. No se puede fumar acá, Nil, ¿eh? Chao, pueblo. Chao, Nil. Escuchá, Santino. Estabas pensando que para esta segunda vuelta lo de la prótesis del brazo medio que se puede evitar, ¿no? Yo por la continuidad, digo, por ahí es medio raro... No sé, inventamos un trasplante, algo. Ok, lo voy a pensar. ¿No falta gente igual? Yo solo sé lo que dijeron en el grupo de WhatsApp. Ah, que no me incluyeron a mí. Ah, ¿no? No. Jonathan, si era despierto en esta temporada y hablando que era otro cachet. Vale, que tenía un estilista personal. Y Renato, que si no era en business no venía. Ah, y Facundo. Ni me respondió, me clavó el visto. Ok. Voy a hablar con los productores a ver qué se puede hacer, ¿viste? Vamos a hablar. Vamos a hablar, dale. Ok. Buenas. Hola. Vamos a hacer para largo esto porque estoy con unas presencias. Ok, recién estamos empezando, lo único. Santi. ¿Qué? Yo esta vez quiero hacer una paloma picante. Yo siento que si puedo hacer reír, puedo hacer llorar. Puedo llorar con toda, ¿eh? ¿Qué le pasó a paloma? Está. Dame la mano. ¿Eh? Sí. Ok. ¿Qué estás haciendo? Lloro. Sí, sí, sí. No, no, no. Ah. 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 No, 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 no. ¿Por qué? Chay, 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 chay. Después lo... No, no hace falta, por ejemplo. No hace falta abaratar en todo, ¿no? En la serie con Gris y Griselda Siciliani había croissant en el lugar de medialuna. Y el papel, lindo papel, ¿viste? Esos que te relajan la vista, te estén muy blancos. Y no sé por qué no dice Martín Galaval bien grande. Detalles que hacen que una producción se sienta un poquito más internacional. Ok, perdón, pero cada uno con sus ideas, cada uno con sus propuestas, ¿viste? Nadie tiene ganas de actuar. ¿Por qué no me llaman cuando les vuelven las ganas, eh? ¿O me incluyen en ese grupo de WhatsApp? No, no, no. Ok. ¿Sabés qué? Háganlo ustedes, ¿sí? A ver si es tan fácil reemplazarme. Los quiero ver. Los quiero ver, gente. Chau. Nos vemos. Bueno, ¿leemos? Dale. Sí, sí. División Palermo, temporada 2, episodio 1. No. 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 Gracias por ver el video.